Espera, toma, coge mi cámara y graba ante algo barriando ¿Qué cojones? ¡Eh! Ven aquí y deja de hacer tu magia voodoo para que pueda darte ¿Pero qué? ¡Eh! Quedón, ¿qué más hay dentro? ¡Joder! ¡Aquí, Joder! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Hue! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay espera!